Está con nosotros el jefe de urología del hospital ABC en la Ciudad de México, el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, es oncólogo, es cirujano-urólogo, cirujano-urólogo-oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, y les tengo que contar... ¿Cómo estás, querido? Bien. Un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias, Marta. Ok, ya saben que yo soy una gran estudiosa del ser humano, y que mi obsesión es hablar con gente y entender cómo piensan. Y... ¿puedo decir quién eres y todo? Totalmente. Ok. Misa, que es mi director de video, que es el jefe de todo el equipo de video de la compañía, un día pidió un permiso, y entonces mi director general me dijo, oye, Misa no va a estar los siguientes dos, tres días, porque se va a hacer la vasectomía. A lo cual yo respondí, oye, pero, Misa está súper joven, no tiene hijos, está casado. Tengo que hablar con él. Entonces, me volteo con Misa y le digo, oye, explícame, ¿por qué te quieres hacer la vasectomía? Porque me parece que es una decisión muy importante. Eres muy joven, no tienes hijos, estás casado. ¿Mis preguntas bien, ¿no, Dagoberto? Perfectamente bien. Mis preguntas bien. ¿Me falta alguna otra pregunta? Sensatas. ¿Qué le preguntas tú al paciente? Tienes hijos, ¿cuántos tuviste? Ajá. ¿Estás seguro de que ya no quieres más? Ajá. Pase lo que pase en tu vida, porque no sabes qué puede suceder, tú no puedes leer el futuro. Entonces, pase lo que pase en tu vida, estás decidido a que no quieres ningún hijo, ni con tu actual pareja, ni con la que pudiera venir. Y si te dicen sí, y es una persona que tiene una edad suficiente para que tú como médico puedas hacer una evaluación de que te está contestando con sensatez y una respuesta bien pensada, es decisión de cada quien. Lo que recomendamos, y lo comentaba yo con Misa justamente antes de entrar a la cabina, es que en muchas ocasiones recomendamos a los pacientes que hagan un depósito de semen en el banco de semen y que se guarden sus espermatozoides por si acaso. Por si se ofrece. Por si se ofrece, tú tienes ya unas bajo la manga que pudieras evidentemente utilizar en el caso de que en algún momento cambiaran de opinión, pero tienes ahí tus propios espermatozoides, tus propios genes para que se pudiera inseminar en el caso necesario a la pareja. Fue como cuando me casé, o sea, la gente cuando me iba a casar, me preguntaron, me casé a los 26, entonces la gente, y si te divorcias, y cuando me hice la vasectomía fue, y si te arrepientes, no hago las cosas para arrepentirme, o sea, cuando me casé, estábamos bien seguros los dos, y cuando tomamos la decisión, que también se fue como postergando durante meses, pues se tomó la decisión y se hizo, pero no tomo decisiones pensando en que después me voy a arrepentir de las decisiones que tomo. Claro, pero a ver, ¿cuándo decidiste tú que no querías tener hijos? Como que fue una cosa que se fue dando, como que fue encrechendo la decisión con ella, fueron pláticas que tuvimos los dos. Quiero que conste en el acta que soy muy niñero, me encantan los niños, soy el mejor tío del planeta, soy una persona súper divertida con los niños, amo a los niños, me llevo muy bien con ellos, este, mis sobrinos los adoro, ¿no? Pero entonces como que este llamado de la sangre de tener a una persona bajo mi cuidado, que tenga mis genes y que tenga mi sangre, como que no lo siento. Entonces, si llegase a dar, a darse la situación de que me, de que cambiemos de opinión, de que sí queramos ser papás, pues siempre podemos adoptar, porque hay un montón de gente afuera que necesita amor y cuidados y cariño, y nosotros somos dos personas que lo damos en cuanto podemos. ¿Y alguien convenció a alguien o los dos estaban en la misma página? No, fíjate, cuando empezamos a ser novios enamorados, teníamos estas pláticas de un día que seamos papás y quiero que un bebé que tenga tu cara y tus ojos, entonces era como, las pláticas siempre eran como, si tenemos uno, tenemos cuatro, de mi parte, ¿no? Porque éramos cuatro hermanos. Virgen del Cordero. Luego tres, luego dos, porque uno solito que oso, ¿no? Entonces, y ya luego fue realmente ninguno, o sea, porque cuando nos casamos, empezamos, y justo por trabajar aquí en la compañía y estar cerca de información veraz y de la paternidad y de cómo se están fomentando conductas de violencia y con las nuevas masculinidades y yo estando en contacto con todos estos especialistas, pues cada vez querían ser menos papá, ¿no? O sea, con tanta información a la mano, yo decía, ¿cómo voy a traer a un hijo al mundo? Y mi esposa dijo algo bien bonito, el acto más, el acto de amor más grande que voy a hacer por mis hijos es no traerlos al mundo. Y me contabas también que cuando Edith y tú veían gente con hijos, decían, híjole malo. Gente cansada, niños, este, hijos de pantallas, ¿no? O sea, y feo, o sea, porque nosotros desde nuestra no experiencia hacíamos juicios de paternidad, lo cual se me hacía también como de alguna manera como ilógico o irresponsable decir, oye, no le hables así, ¿no? Y lo que no quería era que me dijeran, pues, es que tú no sabes porque así no es, ¿no? Cuando tengas los tuyos, ¿no? O como que el juicio viniera del otro lado, entonces como que también nunca quise yo hacer juicios de valor acerca de la paternidad de los demás, pero veía cosas de las cuales nuestros especialistas y con información en la mano, yo decía, eso no se me hace que esté tan bien. Es que, ¿saben qué? Yo creo que es muy impresionante todavía en este siglo, seguir creyendo que la misión más importante de un ser humano, hombre o mujer, es la reproducción. Y cómo para muchos le sigue brincando el que alguien como Misa, que tienes hoy 32 años, tome la decisión con su mujer de, es que no queremos tener hijos. Y una cosa es decidirlo y una cosa es actuar sobre la decisión que se acepta la vasectomía, que es lo que vamos a hablar ahorita con el doctor Dagoberto Molina, cómo es el proceso. Pero seguimos pensando que la única misión de un ser humano o la ultimate mission es reproducirte y tener bebés. Y yo creo que uno de los aprendizajes más grandes, hablando de la paternidad que yo he aprendido en este programa, fue cuando uno de nuestros especialistas dijo, no es lo mismo querer tener un hijo que querer ser papá o mamá. Y platicamos, Misa y yo, en nuestras pláticas privadas, la cantidad de gente allá afuera muy confundida, teniendo hijos porque creen que esa es la misión y ese es el gran objetivo, que ni siquiera saben por qué quieren y ni siquiera tienen claro las implicaciones de lo que es traer una persona al mundo y ser papá o mamá de alguien que yo que soy mamá, tú que eres papá Dago, es la chamba más fuerte que te puede tocar. Es que todo lo que hagas va a afectarles en su vida. O sea, eso también me abrumó al saber todo lo que hagas lo van a aprender. Los van a traumar. Todo lo que hagas lo van a traumar. Totalmente. Cien por cien por ciento. Cuando platicaba con mi familia, decidimos no tener porque pues era, mira qué bonita se ve Edith cargando un bebé, cuando ustedes tengan los suyos y no, no queremos. Entonces se puso a discusión mi sexualidad. O sea, ¿soy más o menos hombre? Si tienes o no, claro. En función de cuántos hijos voy a traer al mundo. Entonces, eso y con amigos, ¿no? El hecho de ahora Misael no tiene huevos porque se los cortó, no funciona así. O sea, cuestionamientos desde una profunda ignorancia. Cien por ciento. Qué bueno que lo dices. Ahora, regresando con Dagoberto Molina, que es el urólogo, porque quien hace esa cirugía es un urólogo cirujano. Debería. Debería. En el mejor caso posible. En el mejor caso posible, sí. Debería ser él. ¿Qué es la vasectomía? Dame la fisiología de la vasectomía y Misael va a ir reportando, ¿verdad? Las sensaciones, las emociones, el dolor. La vasectomía es un método que exclusivamente tiene por objeto planificación familiar. No tiene otro objetivo. El hacer una vasectomía, lo único que te va a traer es la certeza de que no vas a tener más bebés. No tiene ninguna otra repercusión. A lo largo de muchos años se han publicado y se han escrito, algunos estudios que resultaron ser no totalmente ciertos porque se eligieron algunas poblaciones con ciertas características y con ciertas alimentaciones y con cierto estilo de vida y entonces asociaron en algún caso que pudiera provocar alguna consecuencia, alguna enfermedad, algún cáncer. Eso es totalmente falso. La vasectomía lo único que hace es cortar los conductos deferentes que son los encargados de transportar los espermatozoides que produce el testículo hacia las vesículas seminales. Para. El líquido seminal tiene muchas cosas. Sí. Entre ellas. Espermas. Espermas. Correcto. No es que ya no va a eyacular el hombre. Sigues eyaculando. Sigues eyaculando. Pero es un, es una fórmula diferente porque esa fórmula. Solamente le estás quitando los espermatozoides. No tiene cerveza sin alcohol. Ok. Claro. Estás, estás eyaculando líquido que a las, a la, a la simple vista no tiene ninguna diferencia del del eyaculado que contiene espermas. No tiene ninguna diferencia en la sensibilidad que siente el paciente que eyacula en cuanto a las pulsaciones orgásmicas, en cuanto al placer que va implícito en la eyaculación. No tiene diferencia ninguna y la cantidad de semen y la calidad del semen al al ojo humano prácticamente es la misma. No hay manera de distinguirlo. La diferencia es que ese líquido ya no contiene espermas. Para. Vamos para atrás. La fisiología del pene. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuánto miren? ¿Diámetro largo? ¿Los conductos diferentes? ¿Dónde empiezan y dónde acaban? Bueno, los conductos diferentes. Vamos a ver si estudiaste anatomía, ¿eh? Voy a tratar de recordarlo. Los conductos diferentes realmente no tienen nada que ver con el pene. El pene para la cuestión de fertilidad es solamente un tubo que conduce ese eyaculado al exterior. Pero empecemos por los testículos. Los testículos son gónadas y esas gónadas están hechas para producir dos cosas. Hormonas y espermatozoides. Las hormonas van por la sangre y los espermatozoides se producen en el testículo y los manda a través de una red de cientos de tubulitos que van conectado a un órgano que lo cubre que se llama epididimo. Este epididimo tiene muchos, muchos túbulos y termina en la cola del epididimo en un tubo que se conoce como conducto deferente, no cordón espermático. Ahorita les explico la diferencia. Es el conducto deferente. Y ese conducto deferente va hasta las vesículas seminales y ahí es en donde se guardan los espermas. De tal manera que ya hay guardados los espermas, las vesículas seminales van a producir otro tipo de productos de contenido para formar el semen como es la hialuronidasa, el zinc, la fructosa, muchas cosas que producen las propias vesículas para enriquecer y formar lo que se conoce como semen. Y cuando hay una eyaculación, lo que se exprime son las vesículas seminales. Las vesículas seminales se exprimen y es cuando viene la eyaculación, no el testículo. El testículo es solamente el productor. Lo que se guarda en las vesículas es lo que se eyacula. Por eso, cuando hacemos una vasectomía, que es la interrupción de ese conducto, por diferentes métodos, lo que tú estás buscando es que los espermas que produce el testículo no lleguen a las vesículas seminales para que cuando eyacule ese paciente, eyacule ese contenido solo que sin espermatozoides y entonces no es fértil. Le quitas el, cierras el camino. Cierras el camino para que los coches no lleguen. Así es. Buena pregunta de Rebeca. ¿Qué pasa con los espermas? Porque se siguen produciendo. Se siguen produciendo, por supuesto. ¿Qué pasaría con esos espermas si no hay un mecanismo de autorregulación? Pues finalmente los testículos acabarían explotando con el paso de los años, ¿no? Entonces el organismo. Es tan sabio. Sabiamente produce unos anticuerpos y esos anticuerpos se llaman anticuerpos antiespermatozoides. Entonces cuando el espermatozoide lo genera el testículo y nace, llega el anticuerpo y se lo come. Por lo tanto, no hay una sobrecarga testicular de espermas. Sí los producen, pero se mueren a los pocos minutos por los anticuerpos antiespermatozoides. ¿Qué sabio es el cuerpo humano? O sea, ¿cuánto tiempo después de haberte hecho la vasectomía sucede eso? Porque tu cuerpo sigue produciendo espermas. Toda la vida. Pero se empieza a dar cuenta. No hay salida. No están yendo a ningún lado. Aquí se me está llenando la bodega y no tengo para dónde sacarlos. Sí. Entonces generalmente a los seis meses ya podemos encontrar anticuerpos antiespermatozoides. Por eso cuando vemos a un paciente que está convencido de querer una vasectomía como método de planificación familiar definitivo, tienes que platicarle todas estas cosas. ¿Dónde cortas? Generalmente en una vasectomía convencional se aborda por el escroto. En el escroto el conducto deferente prácticamente está a flor de piel. Ya vi. Está dentro. Pero es por atrás. No. Imagínate, está el pene, está el escroto y cortas por la parte de adelante del escroto, por debajo del pene, una incisión que generalmente es de un milímetro, no más. Guau. Pero espérame, ¿es la esquina entre el pene y el escroto? A los lados. Por donde está el escroto. A ver, enséñanos. Lateral. De una vez. Sube, sube, está el testículo en cada lado del hemiescroto y de ese testículo sale un cordón que se llama cordón espermático. Ese cordón es un cordón grueso y ese cordón lo forma el músculo cremaster que envuelve a todo el contenido y ahí van arterias, venas, deferente y linfáticos. ¿Y dónde es la herida? Ahí exactamente en el escroto por debajo del pene. O sea, si se levanta del pene. Ahí. Ahí. Eso. Abajito, dos centímetros por debajo de la raíz del pene de cada lado del escroto. Y ahí puedes tú sacar el conducto deferente, lo cortas, lo ligas y se fulgura. Antes solamente se ligaba y entonces si el hilo se llegaba a aflojar, si el hilo se destruía, si el hilo lo desnaturalizaba el organismo, pues el paciente prácticamente no había tenido una vasectomía, seguía siendo fértil. Ahora se corta. Se corta. Y se cauteriza. Y se cauteriza. Y lo ligamos y ese y se corta un segmento más o menos de un centímetro a centímetro y medio de ese tubito con el objeto de evitar una reconexión espontánea, porque en raras ocasiones, pero se está reportado, se han dado casos de una reconexión y el paciente sigue siendo fértil con un solo lado que se reconecte y vuelve a ser fértil. Claro. Ok. Regresando del corte, Misa nos va a contar si fue anestesia general, si fue sedación, si le dolió, si se inflamó, cuánto tiempo estaba de regreso ya en la oficina, se usó hielo, no se usó hielo. Todas las dudas que tengan sobre la vasectomía y sobre todo, ¿es reversible? ¿Qué pasa si te la hiciste y te arrepientes? Tienes cierta cantidad de años para echarte para atrás. Todo eso al volver con el doctor Dagoberto Molina y nuestro valiente y congruente testimonio, Misa Rodríguez, al regresar. No se vayan. ¿Qué tal esa canción? Es una joya, ¿no? No es la entrada de Doctors o algo así. Está con nosotros el doctor Dagoberto Molina, es urólogo, es oncólogo y es cirujano. en urología y oncología urológica de la uretra. De la urbinaria. Hoy estamos hablando de la vasectomía con el doctor Dagoberto Molina y cómo se toma esa decisión físicamente, cómo es esta cirugía y tenemos a Misa Rodríguez que es comunicólogo, tiene 32 años, es el director de video en MMK y lleva seis años casado, 12 de relación y hace ¿qué? ¿seis meses fue? Fue en marzo, en marzo. En marzo. Decidió hacerse la vasectomía porque tiene claro él, tiene claro su mujer, que no quieren tener hijos. Dagoberto nos acaba de dar una clase de anatomía de cómo se hace la vasectomía. Ahora, ¿cómo estuvo la operación, Misa? Ah, ¿anestesia general? No, no, no. ¿Sedación? Fueron, fueron, fueron unas, me dijo que era como una pistolita de agua que sentí como unos grapazos. Fue lo peor y fue una cosa de nada. ¿Cómo? O sea, me he hecho más daño yo solo pellizcándome. ¿Sí? Que lo que sentí. ¿Pero cómo? ¿Fue sin anestesia? No sentí absolutamente nada. Es una anestesia así como, como agüita, no sé cómo funciona. Te ponen una, una anestesia como los adripen, como las plumas de alergia, en donde se coloca sobre la piel y se dispara para que la piel se anestesie y no sientas el piquete que viene después. Ok. Pero definitivamente las personas que lo hacen con local tienen que tener anestesia porque si no el dolor es espantoso. Entonces, el primer grapazo que sentiste fue la anestesia. Sí, fueron, fueron dos golpecillos. Sí. Y después fue una, pues un señor haciéndome unos tocamientos, pues fue lo más extraño. Y unos, como cuando jalan, supongo que es los, los conductos. ¿Por qué me lo estaban sobeteando? Se siente nada. A ver. Ahí él no alcanzaba a ver, pero hicieron los cortes y con unas pinzitas especiales se extrae ese conducto deferente para poderlo liberar de todas las demás estructuras y solo cortar el deferente, no hacerle daño al cordón espermático. Entonces, hay pinzas cortas y ligas y se regresa el segmento inferior y el superior al cordón. Y suturas. Y suturas la piel con un puntito, uno. Es un milímetro, es un milímetro, es un milímetro. ¿Cuánto se tardó, Misa? Se tardó 10 minutos. O sea, yo entré, entré caminando y salí caminando en 10 minutos. Ok. ¿Te dolió después cuando se te fue la anestesia? No, o sea, me dijo que en la siguiente semana los cuidados fue cero relaciones sexuales, ¿no? Cero ejercicio. O sea, puedes caminar, puedes hacer tu vida normal. No, creo que se te antoja hacer una sentadilla post-vasectomía. Pues obviamente salí como viejito, así caminando despacito. Dije, no me vaya a mover nada, pero realmente no tuve nada de dolor. Y me dijeron, dentro de los siguientes días, o sea, te puede dar en tres, te puede dar en cinco, máximo en una semana. Y nada más como si te hubieran fauleado. Así como si te hubieran dado un golpe en los bajos. ¿Y sí? Y sí, o sea, como una molestia, como una incomodidad, pero lo que me dijeron, no tiene que ser un dolor que te impida llevar tu día. O sea, se siente tiernito. Es como sensible, es que sí, es un dolor muy de una fauleada. No sé cómo explicar ese dolor. No, pues los que no tenemos testículos, lo de la fauleada no lo entendemos. Pero no se te inflamó. No, nunca cambiaron. O sea, me dijeron, o sea, si sientes que uno cambia de tamaño y así, o sea, también, luego, luego, escríbenos. Porque son, o sea, pudiera ser, pero no debería ser el caso. No debe ser un dolor imposibilitante, no debe cambiar de tamaño nada, ni el glande, ni los testículos, ni nada, ni de color, ni moretones. Y realmente la, o sea, me fui con una gaza porque fue como una, como si hubieran puesto, o sea, ni siquiera yo veía la, la... El puntito. El puntito. Oye, ahora, perdón que te lo pregunte así, pero te lo pregunto porque creo que eso es uno de los grandes temores de muchos hombres a no tomar la decisión de hacerse una vasectomía. Mira, ¿tu relación sexual cambió en algo? Ha sido espectacular. Ahora soy una, soy la máquina perfecta del placer. ¡Qué tonto eres! A ver, porque ese es un gran mito. Es un gran mito. La vasectomía, como lo dijimos desde que empezó la plática de hoy, no tiene ningún otro objetivo más que el control de la natalidad. No hay otro. No te cambia nada, absolutamente nada. No afecta la erección, no afecta el placer, no afecta el deseo, la libido, nada. Nada, absolutamente nada. Y como lo estaba comentando Misa, sí, la vasectomía tradicionalmente se ha hecho como un procedimiento menor con anestesia local. Sin embargo, eso depende también de las características propias de cada paciente. Hay personas que son muy tolerantes al dolor, cuyo umbral es muy alto y hay personas que no lo son tanto. Es importante que quede muy claro que la vasectomía no es un procedimiento sencillo que se pudiera hacer en cualquier lugar porque al momento de que tú jalas el cordón, puedes desencadenar una respuesta que se llama respuesta vagal. Y esa respuesta vagal te hace sentir un dolor muy intenso, te puede provocar una baja de frecuencia cardíaca, te puede provocar desmayos, te puede provocar verdaderamente un choque neurogénico por dolor. Y entonces, si no tienes todos los recursos en la sala donde estás haciendo el procedimiento, evidentemente ese paciente puede tener complicaciones cuando el procedimiento no tendría por qué tenerlo. Entonces, la recomendación actual es que la vasectomía se tiene que hacer no nada más en un consultorio porque generalmente los consultorios ni tienen tomas de oxígeno, ni tienen ningún material para poder rescatar a un paciente que te haga una hipotensión súbita o alguna descompensación hemodinámica. Y es recomendable hacerlo en una sala en donde existan todos los recursos necesarios, se usen o no se usen, para que si se llega a dar el caso, el paciente tenga toda la certeza y la seguridad de que está protegido. Porque ha habido casos, casos en donde se presenta una respuesta vagal y el corazón se detiene. Entonces, esos sí son casos trágicos, son muy raros, pero se dan. Entonces, en la medicina no hay 0%, no hay 100%. Siempre hay que hacer las cosas realmente con toda la precaución para que si se llega a presentar algo, sepas cómo resolverlo de inmediato y tengas los recursos para hacerlo. Claro. Miren, se está poniendo de moda. En el 21, según el Seguro Social, 17,826 procedimientos. En el 2022, 20,000 vasectomías. Además, la edad promedio en la que un hombre se hace una vasectomía es a los 35 años. Y mira, qué bonito, el 5% de los hombres casados en edad reproductiva se someten a una vasectomía. Tú eres parte de esa estadística, pero les digo una cosa, me parecen muy pocos. ¿Sabes qué? Y creo que sigue siendo una gran pena que los hombres crean que la responsable de la reproducción o no reproducción siempre es la mujer. Fíjate que eso es importantísimo porque el hacer una oclusión tubárica, una ligadura de trompas en las mujeres, eso implica una cirugía que invade la cavidad abdominal. Tienes que abrir el peritoneo para poder extraer las trompas y ligarlas. Esa es una cirugía mayor porque estás invadiendo la cavidad abdominal. En cambio, nosotros realmente tenemos los conductos diferentes prácticamente junto a la piel. Es muy sencillo y es muy rápido. Oye, ¿una cirugía general comparado con ir al dentista? Es una cirugía que en manos expertas es altamente efectiva y es una cirugía que no le impide al paciente ni le imposibilita en nada. Ok, ¿es reversible la vasectomía? La respuesta es sí, pero hay que contemplar dos cosas. Técnicamente tú puedes volver a reconectar esos tubos que cortaste porque hay lupas y porque hay instrumental adecuado para hacerlo. Pero si el paciente tiene anticuerpos antiespermatozoides, que es lo que ya platicamos antes de los comerciales, evidentemente esa reconexión va a ser fallida porque cuando se produce el espermatozoide, el anticuerpo lo mata, aunque tú vuelvas a restablecer la carretera. Y eso ya no hay cómo frenarlo. Hay una manera de hacer una extracción directa de espermatozoides del testículo y eso se llama capacitación espermática. Se meten como a un medio, como si les pusieras vitaminas, minerales. Imagínate que los llevas al gimnasio y se congelan para que cuando la pareja femenina esté en sus días fértiles, pueda ser inseminada por esos espermas que sacaste. Formas hay. Sí. Pero si el paciente no está totalmente convencido de una vasectomía, el consejo sensato de cualquier médico es no la hagas si no estás completamente convencido. Ya. Porque si hay manera de darle reversa, si hay manera de lograr un embarazo, sí lo hay, pero eso va a implicar dinero, tiempo y otro tipo de cosas que no habría necesidad de hacerlo si realmente el paciente estuviera convencido de hacerla o de no hacerla. El único especialista que debe de hacer la vasectomía es el urológo. Hay muchas personas que pueden hacerlo. Inclusive en el sistema de seguridad social hay personas entrenadas que hacen vasectomías y en general lo hacen bien. El problema es que cuando hay alguna complicación, estas personas que están entrenadas para hacer una vasectomía, pues ya no saben cómo resolverla. No. A mí dime quién es el ideal. El urológo. Pero algo que no hemos comentado, Marti, que es importantísimo es que después de hacerte la vasectomía, sigues siendo fértil. Sigue siendo fértil. Justo, justo. En mi receta venía la masturbación. O sea, tienes que, o sea, son 20 masturbaciones, me dijeron, o dos meses para que el cuerpo absorba. ¿Qué? Sí, sí, sí. O sea, saliendo. ¿Por qué esto no se me había informado? ¿Te acuerdas que...? ¿Cómo? Porque los conductos, pues, quedan el remanente. En las vesículas seminales, que yo te empecé explicando cómo era la anatomía, esos son los almacenes, pero el corte de la carretera está por debajo de ese almacén. Lo que tú me estás diciendo es que las 20 masturbaciones, post-vasectomía, es para terminar de desalojar el inventario. Para vaciar completamente las vesículas, que es la bodega. Claro. Entonces, tienes que esperarte dos meses o, nosotros recomendamos 22 eyaculaciones. Después de esos dos meses o de las 22 eyaculaciones, lo primero que llegue, hay que hacer una cuenta espermática que se llama espermato-bioscopía. ¿Ya te la hiciste? En donde el paciente da una muestra y bajo el microscopio se estudia si hay o no espermas. Si reporta asospermia, que significa no hay espermatozoides, ese paciente ya puede tener relaciones sexuales sin ningún riesgo de un embarazo no planeado. Pero es importantísimo, después de dos meses de la vasectomía, deben de seguirse cuidando con el método que cada pareja quiera. No, que furia se ante la vasectomía y de repente no hacer la post-operatoria bien. Pero sigue siendo fértil. Misa, gracias por compartir tu privacidad con nosotros. Gracias a ustedes. En bien del cuentaviente, con sentido. El doctor Dagoberto Molina es jefe de urología del Hospital ABC en la Ciudad de México. Él es urólogo, aparte es oncólogo, cirujano-oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y del Colegio Nacional Mexicano de Urología. Lo encuentran en Twitter en DR-MolinaPolo o el teléfono del consultorio es 5515-7330 y 2514-2614-4899. Se los pongo ahorita en Twitter. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias, Misa. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.